esta renuncia al doctor Isaac de Paz González, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted ve y escucha todos los domingos de 5 a 6 de la tarde conducir su propio espacio en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta, hombre de leyes, que tendrá mucho que aportarnos ante esto que está ocurriendo, pues más ruido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor, ¿cómo ves? Buena tarde, Vicente. Buena tarde al público. Aunque ya se visualiza una luz al final del túnel o al comienzo del túnel, porque creo que nos están quedando de ver los integrantes de la Sala Superior, pues cuáles eran esas inconsistencias en las que incurrió Vargas Valdés, más allá de las supuestas investigaciones que hay en contra por la operación supuestamente los recursos con procedencia ilícita. Es decir, en el comunicado que sacan los cinco magistrados, bueno, cuatro magistrados y una magistrada, Yanino Talora, hacen unos señalamientos pues muy graves sobre inconsistencias, sobre pues cierto abuso de autoridad, hay falta de honestidad y transparencia en el manejo de las cuestiones ya internas de los procesos del tribunal. Así que está bien este paso hacia un lado que da Reyes Rodríguez, está bien que llame a la concordia, pero ¿qué está sucediendo? La sociedad, tenemos derecho a enterarnos, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué sucedió así? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo ha consentido? ¿De qué se trata todo eso que está pasando? Porque pues ya ellos mismos dijeron que bajo el principio de máxima publicidad querían exponer esa situación ante la sociedad, por eso la sesión se hizo pública y bueno, eso es sano en un tribunal constitucional como lo es la Sala Superior, porque pues sí es un tribunal que tiene muchísima importancia para definir las elecciones y considero muy sano que se haya hecho un lado, creo que valió la presión mediática, la presión social, esos señalamientos que hay hacia lo que él dice, pues él pregona la independencia judicial, pero pues no se puede ser independiente cuando se llega ahí por unas amistades que evidentemente tenía o tiene, no lo sé, todavía con un sector del panismo. Entonces, pues independencia, ¿hasta dónde? ¿Quién es realmente independiente ahí? Yo creo que ninguno, ninguno lo es si nos vamos a los hechos. Y por otro lado, Vicente, también se demuestra el liderazgo, la mediación muy efectiva, el liderazgo político constitucional que tiene el doctor Alturo Saldívar Lelo de la Rea, porque pues no vamos a negar que después de recibir a esta, a los cinco magistrados que mayoritaron la decisión de de Reyes y por la mañana después de recibir al magistrado destituido Vargas Valdés, no es casualidad que esta tarde Reyes Rodríguez anuncia su pues su renuncia, valga la rebusnancia para pues para hacerse un lado. Así que creo que estamos empezando a ver una una parte de la salida y una parte de la solución a la crisis institucional. Nos falta ver la otra, la mera buena, saber qué pasó y saber quién va a presidir el tribunal. Creo que si no se hubiera hecho este movimiento, pues la la gente de por sí ya estaba muy enojada, muy molesta porque estábamos pidiendo, algunos seguimos pidiendo que renuncien todos y de verdad quieren sanear el el la sala superior del tribunal electoral. Pero bueno, digamos que ya se llegó a un consenso de que se reconoce que hay un problema, que se reconoce que esa decisión no fue legítima, no fue legal, está fuera, fuera del marco constitucional, fuera del marco regulatorio de la sala superior y pues qué bueno que se acerquen a una a una posible solución con un con una nueva presidenta o un presidente pues que sea del consenso legal sobre todo porque entre ellos pueden ponerse de acuerdo, pero ese acuerdo tiene que estar respaldado en la ley, Vicente. Eso te diría de inicio. Oiga, doctor, qué bueno que menciona esto de que deberían de irse todos. Si lo hace por el bien público, si lo hace por por México, que toma un paso al costado, que se hace a un lado Reyes Rodríguez Mondragón, pues si hay esa conciencia, en serio hay que seguir insistiendo que se vayan todos por dignidad, como lo ha pedido, lo ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, hace un par de días el propio Reyes Rodríguez Mondragón decía que no debería de renunciar ni uno solo de los magistrados. Bueno, Vicente, ahí se ve como ellos mismos aceptan una cuestión contraria a la Constitución, por más que me digan que la Cámara de Diputados los ratificó, que el Senado así lo acordó, que así les dieron esa amplitud en el dos mil dieciséis. Yo te lo dije aquí el otro día, si tuvieran un poquito de decencia constitucional, un poquito de patriotismo constitucional, no hubieran aceptado esa ampliación del mandato, porque es una ampliación que además rompe el esquema normal de los nombramientos escalonados que ya se tenían planeados desde el año dos mil ocho y que ahora se fueron, se van a ir hasta el dos mil treinta y tres, o sea, crearon un caos institucional. Es decir, en algo estoy de acuerdo con Reyes, hay que revisar bien el marco para aclarar y precisar las funciones, pero si de entrada la cabeza está mal, si de entrada los nombramientos son poco legítimos, son poco constitucionales, pues no se va a solucionar así tan fácil como el otro presidente. Doctor, me acaba de enviar en estos momentos nuestro jefe de información, Mario Toledo, esta nota. Yanín Otalora, tras la declinación de Reyes Rodríguez Montragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de paralizar el recurso presentado por José Luis Vargas para impugnar su remoción como magistrado presidente del tribunal, será quien presida la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo asumirá temporalmente por ministerio de ley. Yanín Otalora asumirá la presidencia del tribunal por ministerio de ley al ser magistrada, la magistrada con mayor antigüedad entre sus pares. Sin embargo, no ejercerá el cargo de manera definitiva, algo que pues también se esperaba, ¿no, doctor? Sí, por ministerio de ley, pues quiere decir que en ausencia de un presidente, pues asume, digamos, de manera honoraria la presidencia, la magistrada Yanín. Y sí, se esperaba porque ella además asumió indebidamente, con todo, yo lo digo con todas las palabras, indebidamente la presidencia cuando el magistrado Vargas Valdés canceló la sesión y ella en su carácter de supuestamente de presidenta honoraria o por ministerio de ley asume esas funciones. Va a ser algo, yo creo que durará dos o tres días también en el que va a asumir esta presidencia y se tienen que poner de acuerdo, pero yo creo que ya está más o menos fraguado un acuerdo, yo creo que el punto medio entre todos es la magistrada Soto Fregoso y creo que ha sido muy positivo ese acercamiento con el ministro presidente de la Corte en su carácter además de la más alta dirección del Poder Judicial de la Federación, que es la Corte y el Consejo de la Judicatura, pero además por la solvencia académica constitucional que tiene el doctor Arturo Saldévar Lelo de la Rhea. Así que no sé si a eso Reyes Rodríguez se refiere como injerencia externa. Yo creo que al contrario, le deberían dar las gracias que tiene la disponibilidad, que además tiene la capacidad intelectual de intervenir en ese tipo de situaciones y también la solvencia constitucional para poner fin a esta crisis o por lo menos hallar una salida digna, porque todo eso que hicieron la semana pasada el Pleno Tribunal fue muy indigno, eso es muy indigno de las instituciones, que haya golpes bajos, que haya acuerdos en lo oscurito, que todo se fragué y que le den un golpe bajo a una presidencia. O sea, sobre todo porque se supone son hombres y mujeres de leyes, o sea, son jurisconsultos, no pueden estar inventando ahí facultades que no tienen. Yo por eso los critico mucho porque, bueno, entonces en manos de quién está la interpretación electoral y constitucional, en manos de gente que inventa facultades que no están expresamente en la ley. Bueno, pues yo creo que no nos merecemos otra cosa. Así que seguramente va a ser una presidencia honorífica, no van, yo creo que las labores jurisdiccionales están ahorita en pausa, los asuntos tratados en esa famosa sesión del 4 de agosto se van a posponer para para el, yo creo que el miércoles o jueves, no sé hasta cuándo esto tenga una solución, pero sí nos merecemos que aclaren bien cuáles eran esas inconsistencias en que incurrió Vargas Valdés y que reconozcan que ese nombramiento chocolate de Reyes Rodríguez, pues fue eso, un nombramiento totalmente inconstitucional, Vicente. Así es, y para cerrar, pues se cumple de alguna manera lo que publicó hace unos días la Política Online. Querido doctor, presentaron una nota que decía, exclusiva, Saldívar ofrece la cabeza de Vargas, solo si Yanín Otalora queda como presidenta. En la reunión que anticipó la Política Online, escribieron hace tres días, les ofreció apoyo a cambio de que Yanín Otalora sea la reemplazante de Vargas, desde Palacio Nacional se resisten a la idea de Reyes Mondragón y decían, en público López Obrador amenazó con una reforma para quitar a todos los actuales magistrados del Tribunal Electoral, pero en privado el que negociaba era Arturo Saldívar con los magistrados rebeldes que tumbaron a José Luis Vargas. El ministro de la Corte salió del Palacio Nacional después de reunirse con el presidente y organizó una reunión urgente para abrir esas pláticas. Luego publicaría en sus redes sociales la solicitud de audiencia de los magistrados. Pero, ¿no había enviado ayer mensaje a través de emisarios diciendo que no lo atendería a Reyes? ¿Acaso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que pidió otra ruta menos confrontativa? Bueno, pues decían en la Política Online desde hace días, que todo menos darle el poder a un calderonista como Reyes Rodríguez Mondragón. Digo, siguiendo la saga periodística también, los reportes en torno a este cochinero. La verdad se ha convertido en un cochinero lo que ocurre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué reflexión cerrarías, doctor? Bueno, pues que le den gracias al ministro presidente, incluso también al presidente López Obrador, de que hay disposición al diálogo, siempre más diálogo y luego más diálogo. Esto se tiene que resolver así, aunque sea una salida política, porque la jurídica difícilmente iba a llevar a algún lugar, dado que no se puede aplicar algo legal a lo inexistente legalmente. O sea, no iba a poder ser una salida legal. Tendría que ser una salida así, político-constitucional a esta crisis. Yo con eso cerraría, Vicente. Creo que va a haber una... No sé si sea Yaní nuevamente, la presidenta. Recordemos que ya ya fue ella presidenta. Yo creo que va a ser Mónica Soto, pero bueno, porque es un punto medio entre los siete miembros del tribunal. Y por supuesto, qué bueno que ya se hizo un lado Reyes para que se le quite este tufo calderonista a la presidencia del tribunal que ya de por sí estaba teniendo. Así que con eso me despido, Vicente. Muchas gracias por el espacio, por la reflexión. Pues seguiremos aquí al tanto de este asunto constitucional. Buenas tardes. Gracias a ti, doctor. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Yo los invito para que vean al doctor Isaac de Paz González todos los domingos conducir su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media, Sin Censura presenta de cinco a seis de la tarde. ¿En dónde te encuentran en redes, doctor? En YouTube, estimado Vicente, en Isaac de Paz González, en YouTube y en Twitter, arroba Isaac con Z, Isaac CK, arroba Isaac de Paz. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan excelente tarde noche. Muy bien, gracias, doctor. Un abrazo. El doctor Isaac de Paz González, hombre de leyes, constitucionalista, hablando sin pelos en la lengua de esta noticia que se desarrolla en estos en estas horas en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.